Dale, 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 hoy tenemos que ganar, dale, dale, dale. Todo principio en el fútbol ganando es bueno, es estimulante. Y en eso hemos comprometido a los muchachos. Y la necesidad de salir de esa situación tan incómoda que tiene el equipo. Pero yo pienso que lo hicimos con virtudes y con errores. Poco a poco lo vamos corrigiendo, poco a poco va llegando el aprendizaje táctico que a veces se requiere. Poco a poco está llegando lo que más le pido que es jugar con la pelota al equipo. Y felizmente esto nos estimula para seguir adelante. Pero me gustó mucho el progreso, el avance, la exigencia táctica que yo comprometo a los jugadores. Y eso cuesta. Pero bueno, estamos avanzando poco a poco. Si hoy hubiéramos tenido el estadio lleno, hubiera sido una satisfacción grande para la afición. Y una ayuda económica para el club que ustedes lo saben. Por lo tanto, yo personalmente quiero que nos acerquemos. Un equipo grande se hace con los directivos, con los jugadores, con el cuerpo técnico y la afición. No fue un gran primer tiempo del primero. Pero bueno, felizmente reaccionamos, encontramos claridad. Y gustamos la sal, la del área. Yo creo que en el segundo tiempo nosotros parece que el partido se hubiera jugado en el área de allá. Porque el primer tiempo la tuvo América y el segundo tiempo en el mismo arco la tuvimos nosotros. Pero bien, yo pienso que hemos ganado algunas cosas. Estoy insistiendo en que el equipo juegue el fútbol, tenga la pelota, genere alternativas, tenga posesión. Y eso pues no es fácil acompañado de la exigencia táctica. ¿Sí? No es fácil para un empleado que solamente hacía cuidar la casa, entrar a cocinar y entrar a barrerla y a limpiarla. Son tareas múltiples. Y eso a veces cuesta en el ser humano. Esto fue lo que dijo Fabri Castro después de la victoria del Cali a la América. Contento por la victoria, pero ya estamos pensando en nuestro siguiente rival. Tuvimos la suerte y la fortuna que nuestro arquero tuvo una muy buena tarde. Nosotros no estábamos para dañar el caminado a la América, sino para corregir el mal momento que tenemos. Era una victoria que necesitaba nuestra institución. Ese morbo de los partidos queda para los hinchas. Para nosotros es un partido que hay que salir a ganar y para darle alegría a la hinchada. Nosotros como futbolistas debemos asimilar los cambios y más con la situación del club y adaptarnos muy rápido. Uno no puede quedarse celebrando solo un clásico, sino celebrar las finales. Ahora nos quedan tres partidos que hay que salir a ganar.